el buen hijo vuelve a casa y cuenta lo que le pasa hola qué tal mi nombre es dios hambrano y aquí les traigo otro tutorial en este vídeo vamos a usar una tarjeta de audio usb no tiene que ser esta misma podemos usar cualquiera la que tienen en casa o si no tienen pueden adquirir una la verdad son muy económicas en google pueden conseguir incluso algunas por menos de 20 dólares aunque siempre recomiendo que usen algunas de las marcas conocidas como berringer como en maurio que tienen muy 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 buenos precios recuerden siempre siempre escribirle al vendedor a ver si si este tipo de equipo que ustedes están comprando funciona para lo que ustedes desean el teléfono en este ejemplo es un iphone pero también sirve un android no importa el puerto de carga puede ser lining puede ser usb c o puede ser micro usb ahora lo más importante en todo este proceso que es un cable otg el que estamos viendo ahora es un cable otg usb c para todos los androids actuales que tienen esta entrada de carga por el otro lado tenemos un hmi y un usb y tenemos un extra puerto de carga es muy importante porque vamos a necesitar más energía para mantener nuestro teléfono cargado en toda la transmisión pero también esa misma energía va a fortalecer la electricidad que va a llegar a nuestra interfaz de audio acá tenemos otro otg pero esta vez tiene una entrada lining que es para el puerto de carga de los iphone también tiene un usb y también tiene otra entrada extra pero esta vez no es line inés usb c porque los nuevos teléfonos iphone tienen carga rápida así que podemos conectar nuestro iphone a la electricidad pero a la vez también recibir audio de nuestra interfaz de audio mientras transmitimos en vivo este más pequeñito pero no menos importante viene con mi teléfono samsung muchos teléfonos traen su cable otg incluido lo malo de este en específico es que no tiene una entrada extra de carga así que yo no lo usaría porque no sé si la tarjeta de audio usb puede recibir suficiente energía desde el teléfono o si mi batería dure lo que yo quiero que dure para mi transmisión lo que ven ahora es algo que no vamos a necesitar espero es un usb hub lo bueno de este usb es que es power o sea que tiene su electric su cable de electricidad independiente entonces el mismo genera electricidad así que nuestra tarjeta de audio si va conectada a él no va a usar la de la electricidad del teléfono sino que lo conectamos a la corriente oa la electricidad lo encendemos y él automáticamente va a enviar energía a cada uno de los puertos usb que ven en pantalla y pues si un cargador preferiblemente el cargador que viene con el teléfono para así evitar algún tipo de mal contacto con la transmisión de dato y energía y sin más preámbulo comenzamos la instalación vamos a usar el otg para iphone usamos nuestro cargador para instalarlo en el puerto de carga del otg si se dan cuenta ya ven que el teléfono está cargando vía el cable otg ahora vamos a conectar nuestra tarjeta de audio directamente al iphone vía usb se van a dar cuenta como mi tarjeta de audio inmediatamente recibe electricidad por suerte mi tarjeta no necesita extra carga para funcionar pero si note que cuando tenía rato colocando música comenzaba a hacer un clip eso significa que la tarjeta está deficiente de electricidad y no está funcionando al 100% luego que le conecte el cargador del iphone comenzó a funcionar perfectamente vamos a limpiar un poco la mesa y vamos a hacer algunas pruebas para que vean cómo funciona vamos a conectar el cdj a la tarjeta de audio y vamos a probar el sonido para que vean como automáticamente ya la tarjeta de audio está recibiendo sonido sin ningún problema le damos play a la música y automáticamente las luces se encienden diciendo que ya está recibiendo señal ahora nos vamos al teléfono y vamos a usar una aplicación que descargue gratuitamente de la app store de apple es una aplicación muy interesante porque no solamente nos ayuda a grabar sino que inmediatamente nos dice de dónde está viniendo el sonido si es del micrófono del teléfono o de algún dispositivo externo si se dan cuenta dice usb audio in y usb audio out es decir recibe y envía audio a la tarjeta externa si le quitó el cable otg al teléfono se darán cuenta como el teléfono automáticamente o la aplicación cambia automáticamente la entrada y la salida por defecto que trae el teléfono cuando volvemos a conectar el otg al teléfono éste inmediatamente recibe los datos de la tarjeta de audio externa y cambia su entrada y su salida ahora vamos a apretar grabar ya comenzamos a grabar no está recibiendo absolutamente nada le damos play e inmediatamente comienza a grabar si le bajamos el fader se dan cuenta que deja de grabar y mi voz igual no suena no graba porque está grabando solamente lo que entra a la tarjeta de audio ahora vamos a probar en la intensidad de la salida de la de la tarjeta de audio que esto es muy importante cuando hacemos en vivo porque de ahí depende que nuestra transmisión no suene distorsionada recuerden que las redes sociales normalizan el audio siempre va a sonar a un 100% si es muy bajo lo sube y si es muy alto lo baja pero si está muy alto va a distorsionar lo bueno de este sistema es que no va a haber error alguno primero va a sonar en estéreo segundo podemos usar todas las entradas que tiene nuestra tarjeta de audio para lo que lo necesitemos a algunos les gustan los micrófonos uno o dos diferentes tipos de entradas es bien práctico realmente ahora voy a hacer una prueba grabando un vídeo con la cámara más o menos para que se den cuenta cómo sería hacer un vivo o grabar directamente con una tarjeta de audio externa realmente es lo mismo que hacer un en vivo grabarlo cada vez que abramos una aplicación es bueno que desconectemos y volvamos a conectar el otg para que así la aplicación reciba la señal de la tarjeta de audio externa y sepa que el audio viene desde afuera entonces grabamos ya estamos grabando tal cual como lo escuchan es como va a sonar sus en vivo y también la cámara porque muchas veces por ejemplo a mí me encanta grabar sesiones directamente en mi teléfono y luego lanzarla en premiere en youtube una manera más de hacer algo parecido a un en vivo pero pre grabado mucho más elaborado que improvisado y lo que ven acá en mi mano ya se lo mostré anteriormente es el usb hub para hacer lo voy a aprobar para que tengan una idea más clara de cómo funciona esto es muy importante si no encontramos un otg con puerto de carga de electricidad y así cargamos la electricidad de nuestra interfaz de audio directamente desde este aparatito y no usamos la electricidad del teléfono y así tenemos mucho más tiempo para grabar en el mismo también podemos acotar que inclusive si ponemos carga a nuestro otg podría todavía faltar más electricidad para la tarjeta de audio dependiendo cuál usen ustedes entonces colocamos el usb el proceso prácticamente el mismo usamos el mismo otg lo conectamos al iphone pero en vez de conectar la tarjeta de audio en el usb del otg vamos a conectar nuestro usb hub que está previamente cargado entonces ya toda la señal que está entrando al teléfono va a ser la que proviene o la que entra al usb hub entonces conectamos nuestra interfaz de audio al usb hub y ya ahí el teléfono va a reconocer nuestra interfaz de audio o cualquier cosa que conocemos que como que conectemos al usb hub inclusive pueden conectar un pendrive con fotos con música y pueden transferirlo al teléfono sin ningún problema yo no soy usuario de iphone mi lógica dice que si podemos enviar a o transferir fotos y música a nuestros teléfonos no sé la lógica de la privacidad de iphone cómo funciona conectamos nuestro nuestra tarjeta de audio activamos el usb con la electricidad y se dan cuenta que inmediatamente lo reconoce como una entrada de audio externa y una salida de audio externa no sé si se fijaron pero la respuesta es mucho más inmediata cuando conectas en la interfaz al teléfono el teléfono lo reconoce mucho más rápido porque ya viene con carga eléctrica no tiene que esperar una respuesta del teléfono grabamos y funciona de la misma manera y como arte de magia limpiamos y vamos al último ejemplo este es el más económico y estoy seguro que en su casa si les gusta la tecnología puede que encuentren uno de estos aparaticos es un simple una simple interfaz de sonido usb de la más vieja que puede existir era cuando en nuestras pc no teníamos entrada de audio colocamos esto ya teníamos una entrada para micrófono y una salida para audífonos normalmente los gamers usábamos esto en aquella época así que todavía se distribuyen todavía lo pueden conseguir incluso por en google cuestan un dólar creo yo la compré por algo dos dólares o algo así y funciona muy bien lo único malo es que este si es una entrada mono porque es una entrada de micrófono y conectamos nuestro otg de nuevo para tener usb en nuestro teléfono conectamos nuestra interfaz de audio súper pequeña y se darán cuenta como el teléfono inmediatamente la reconoce como una interfaz usb y solamente necesitamos meter una entrada de audio desde el sonido que queremos y listo por cierto tengo que aclarar algo quitemos esto de acá porque en mi primer vídeo recibí muchos por suerte pocos mensajes criticando de que yo hablaba de un pequeño cable citó que no costaba nada y terminé sacando un tremendo equipo de dj y una tarjeta de audio y otro montón de cables y que que iba yo y todo este cuento resulta que el equipo de dj hace falta para la explicación la tarjeta de audio hacía falta para la explicación y hasta la regleta de electricidad hace falta para la explicación ustedes no lo necesitan con esto dicho obtenemos audio directamente desde el máster de nuestro city jay y lo conectamos a la pequeñita interfaz de audio eso es todo ahí ya tenemos audio para grabar en nuestro teléfono o en su defecto para hacer un en vivo directamente desde el teléfono con audio en este caso va a ser audio en alta calidad pero mono no va a ser en estéreo fíjense bien en la pantalla miren cómo está distorsionando si bajamos el fader logramos balancear un poco la entrada a nuestra grabación pero a todos nos gusta mezclar con el fader completamente arriba así que vamos a controlarlo desde el máster desde mi controlador ustedes controlarían pueden ser desde el software o desde donde puedan sin tocar el fader como mejor les parezca si su equipo o el software con que están mezclando tiene la opción de que la salida sea en mono hágalo directamente desde el equipo porque porque si lo sacamos en estéreo desde el equipo nuestra pequeñita interfaz de audio va a recibir solamente un canal puede ser el derecho puede ser el izquierdo y nuestro en vivo o nuestra grabación va a sonar solamente por ese canal si sacamos el audio en mono desde nuestro software o nuestro equipo ese audio va a salir unísono y va a llegar unísono al mono y no importa cuál canal obtenga el micrófono de nuestra pequeñita interfaz de audio va a sonar un el tema va a sonar balanceado completo no va a haber ningún tipo de falta de audio que se vaya en paneo cuando estuvo en estéreo iba a hacer un vídeo corto y bueno ya saben a no se olviden conectar el poder al otg si van a durar mucho tiempo en vivo y pues nada nos vemos en otro vídeo chao y